No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, Krishnamurti. Condenar sin investigar es el colmo de la ignorancia, Albert Einstein. Los seres de luz nos ayudan sutilmente. Creo que actuarán cuando ya sea tarde para nosotros. Canto de Greg Braden en el libro El tiempo fractal. Hay un templo en Dendera en el que hay un disco zodiacal. Que es una copia exacta del original, que está en el Museo del Louvre de París, sueño con la libertad mundial. Palacias, encubrimientos, genocidios y robos, avistamientos de ovnis por tantas partes del globo. No bebo ni vivo en Bab, ya es obvio que no soy un bobo. Dejé de ser un cordero, me convertí en un lobo. Es un heria, hipocresía y tonterías como los monólogos. Prefiero la música a una persona cercana antes que un psicólogo. He visto vídeos y he leído libros de ufólogos. Zombis y corderos son lo mismo, son homólogos. Ovnis que dejaron huellas en superficies y carcinaciones. Sufridas en distintas zonas, en vegetaciones. Que fueron expuestas a unas radiaciones. Personas que vieron ovnis y que dieron sus declaraciones. Y no soy una persona que hable de todo Alberto Canosa. De todos los libros que me han leído, no estoy de acuerdo con algunos en ciertas cosas. Provocar miedo usan ellos como arma más poderosa. Y la música para concienciar es el alma más grandiosa. Muy bueno de Robert Lance y de Bob Bergman el libro Biocentrismo. Mi modo de alimentarme es el veganismo. Gente que no investiga con temor o con escepticismo. Esta es mi lucha, vivo con inconformismo. Tenemos que pagar las deudas espirituales. Es injusto que se usen como alimento los animales. Y también no es que seamos esclavos de otros seres. Los seres de luz dicen que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Tenemos que pagar las deudas espirituales. Es injusto que se usen como alimento los animales. Y también no es que seamos esclavos de otros seres. El maestro no le hace al alumno los deberes. Miro hacia el cielo y veo el brillo. Me persiguen esas fotos que muestran esos platillos. Algunos fake, otros se que los villos. Y no pueden interferir en nuestra evolución. No, no. Es institución que oculta la verdad. Guardan el conocimiento como la antigravedad. Museos que no se esconden las pruebas. Extrañas calaveras que encontraron bajo tierra. Y nunca me creí la historia oficial. No sin pensar ni su prensa ni su agencia espacial. Miré en mi interior para ver más allá. Y me queda algo de ellos cuando miro a las estrellas. Dentro de mí pude hallar una manera de romper las vallas para poder conectar. Sé que están aquí en cualquier lugar. Mientras vivimos expectantes esperando una señal. Culturas antiguas, los dioses que adoraban. Grandes dragones, serpientes emplumadas. Solo es un claro ejemplo de quienes les dominaban. La jerarquía impuesta por las razas malvadas. La tierra sufrió con sus armas estelares. Porque antes de nosotros llevó bombas nucleares. Las radiaciones en algunos lugares. OVNIs que son grabados mientras salen de los mares. Mirando hacia el cielo ayer. Preguntándome a dónde fue eso que pica a él. Sé que están cerca de mí. Se escribo en el papel. Preguntándome cuándo van a volver. Mirando hacia el cielo ayer. Preguntándome por qué hay tantos que no quieren creer. Sé que están cerca de mí. Se escribo en el papel. Preguntándome por su ADN dentro de mi ser. Mirando al cielo. Coremar. Calleja. 2014. Nuestros hermanos de las estrellas. ¿A dónde fue eso que pica a él? ¿A dónde fue eso que pica a él? ¿A dónde fue eso que pica a él? No, no es que pica a él.